Hola amigos, unas pequeñas pautas para los pacientes que ingresan en estado muy grave. Cuando una paloma está muy grave, no se mantiene en pie, está muy delgada, está como o muriéndose o casi muriéndose. Entonces lo que no podemos hacer es ponernos que si le doy papilla, o sea darle traya y matarla en el intento. Entonces lo primero que hay que hacer es instalarla de una manera, como en este caso, que pueda mantener la postura normal, porque a veces si tiene contenido en el buche, se pueden ahogar con el propio contenido en el buche, si bajan la cabeza. Entonces se la instala así cómodamente, para que no pueda caerse de la cabeza al suelo, cómoda, se la deja tranquila. Y antes de proseguir a intentar darle ningún tipo de alimento sólido ni papilla, aparte de checar un poquito que pueda tragar y demás, como siempre, vamos a darle suero glucosado, ¿vale? En poquita cantidad, de 5 en 5 mililitros, es decir, de 5 en 5 mililitros, hasta que estos 5 mililitros de suelo que le acabamos de dar glucosado, no pasen, no la vamos a volver a tocar, a manipular ni a hacer nada, puesto que está muy grave, y no se la puede estar manipulando, ni meterle a su organismo papilla ni sólidos, aunque esté muy delgada, puesto que a lo mejor lleva muchísimo tiempo sin comer y su organismo no puede funcionar con normalidad, y la vamos a matar de un papillazo o de una alimentación, ¿de acuerdo? Bueno, ya ha pasado una hora, y hemos comprobado, se comprueba, que ya ha salido líquido por ahí. Así que ahora le podemos dar otros 5 mililitros. Aprovechamos el segundo crítico del día para hacer lo mismo. Normalmente cuando una ave está tan débil y delgada es porque tiene una enfermedad importante, como pueda ser para mixtovirus, otros virus, otras afecciones, en este caso no hay tricomonas, ni para hacer que haya infección digestiva seria. Y bueno, hay que considerar que no es simplemente desnutrición, sino que están enfermos. Gracias por ver el video.